¿Cómo sé que Afra y yo, Tamar se ha quedado en casa? Porque lo único que un Tamar es un ca... Entonces, nada. Ahora iremos corriendo. Era como una carrera esto. Me tenía que haber tenido algún problema. Que lo tiene alguien, la cocina. Zona de niño. Vale, llega el momento a ver si hay cocinita o no, ¿eh? A mí me hubiese gustado pintarla en este color. Pero claro, es que Martina no... Dice que no. O este, que es como... A mí me gusta este. No, este. Este me gusta. ¿Qué le hace, Martín? ¡Hace la cinta! ¿Qué le hace, la cinta? Dice. ¿Me cuento? ¡Hola, cuchibletillas! ¿O tengo así lo decimos? No sé. ¡Hola, cuchibletillas! ¿Qué tal? Vale. A ver, nos vamos a Ikea. A ver, vamos a comprar el regalito para Martina del cumpleaños. Que hoy es día... ¿Hoy qué es? ¿Cuatro o cinco? Hoy es cuatro. Día cuatro, el día dieciocho, se cumple de Martina, que ya cumple tres años. Y lleva un montón de tiempo insistiéndose en que quiere una cocinita. Tiene una de plástico que le regalamos por Reyes, pero ya está en el trastero y ya está bastante mal. Y entonces le vamos a comprar la Ikea esta de madera, que es bastante bonita. Además, Tamara luego la quiere customizar un poquito. Que ya la deja, ¿no? Después de... Entonces... De que pintó muy bien, tú... No quiero que la customice, pero sí es verdad que todo el mundo tiene la misma cocina y pues así es. Es mucho más llevadero. Espera, que lo tengo apoyado. Si me veis un poquito torcido, lo siento, pero es que es mucho más fácil apoyar la cámara ahí. Entonces, vamos a Ikea, Fran y yo. Tamara se ha quedado en casa. Porque venir con Tamara es un calvario. Le hemos castigado, le hemos engañado, de que vamos juntos al cine. Oh, sí, sí, vamos al cine. Mucho, prefiero que vayáis al cine juntos que vayáis a Ikea. El oeste por avenida Cerro del Rubal. Vale. Hay dos Ikeas muy cerquita de casa, pero luego entre sí están muy distanciados. O sea, de casa estamos en el medio, pero luego ir de uno a otro es casi imposible. En uno de ellos queda solo una cocinita y vamos a ir a ese porque nos la vamos a jugar. Porque aquí... ¿Puedo romperse aquí? Sí. Aquí somos machos, ¿eh? Y nos gusta el riego, nos gusta el riego y nos la jugamos. Y la gasolina es de Fran. Claro, no hay problema. Ay, pues a otro y no. Entonces, vamos a jugarnos la máxima tensión. Pero es que claro, ¿sabes? El Ikea siempre. Puesto el GPS. Puesto el GPS. Y nada, no sé si Tamara se va a grabar un poquito en casa. Ahora, si no, pues nada, me vais a tener a mí más. Así que es mejor para todos. Y a mí, y a Fran. ¿Qué pasa? Siempre nos pasa algo viendo Ikea. No sé qué va a pasar hoy. No, vamos a perder algo ya. Mira, para empezar... ¿Ves? Está un pañado. No vemos. Eso es la luna. No, es la luna del cristal, no la luna del sol. Es que te he dicho que no respiras, ¿eh? Y mira, estás liado a respirar aquí. Está bien. Como si fuéramos personas, ¿te imaginas? Bueno, voy a contar algo grabando otros textos del camino porque va a hablar esta señora. Y si te das cuenta, Fran, que hace un año, exactamente más o menos, estábamos yendo Ikea también, ¿eh? No, hace un año... No, hace un año nos metí a haber metido por aquí. Qué mierdote, ¿no? Bueno, todos los caminos nos llevan a Roma, creo. Claro. Entonces, ¿cómo sales de Roma? Oh, Dios. No empezamos así. Que hace un año, no. Hace un año... Un mes... Y un día. No, pero más o menos, tío. Y ocho días, sí. Porque luego volvimos a Ikea, luego volvimos a Ikea, luego volvimos a Ikea... Y así sustantivamente. Sustantivamente, ya tú sabes. Pues me han contado que vamos a estar aquí paraos un rato, ¿eh? ¿Veis? Es que siempre nos pasa algo. Que nos perdamos, no. Pues atajo. Y eso que estábamos a 10 minutos ya. Sí. En el mapa estamos a un kilómetro. Y pone 10 minutos. 10 minutos. Pero bueno, esto parece que se mueve poco a poco, avanza. Terrible derroche. Es como una de más entradas estoy, tío. No están mirando la conducta, ¿no? Claro, porque nos ha reconocido. Luego, luego. Qué tonto eres. Pues eso. Pues nada, si Fran está hecha de siesta, está un poco a cabo abajo. Por eso no es la conversación. Si no, ya sabéis que Fran no se calla nunca. Never. Es que es así esto de que te despiertes y no sabes dónde eres. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Ni de qué hora, ¿sabes? Y ahora que se hace de noche a las 6 de la tarde. No sé. Esto que no soy yo. Ya ves. Oye, ¿ha visto el vlog del Halloween? Estuvo guay, ¿eh? ¿El vlog de Halloween? ¿El vlog? Me gustó. Sí. Estuvo muy guay. La Martyr. Sobre todo, tío. Cada vez una puntada. ¿Qué tía? Mi madre también la ha visto. ¿Sí? Es muy fan de Martyr. ¿Y le da a Me Gusta? Creo que no controla eso. Eso lo diré. Oye, mamá. A ver que has dejado. Entonces, nada. Ahora iremos corriendo. Será como una carrera esto. Me tendría que haber tenido algún pro. Imagínate que lo tiene alguien. La cocina. Claro, pues entonces vamos detrás de esa persona. Y cuando se da la vuelta, se lo robamos. Voy preparando. Voy con Fran. Señora, necesitamos esto. Señora. Intentaremos dialogar. ¿Qué no quiere? Se lo tenemos que quitar. Claro. ¿Martyr lo necesita? Claro, no, no. Nada. Se lo quedará a ella. Que va a ver. Vale, seguro yo creo que sí. Lo cogemos. Ya, demasiada música a paso. Bueno, estaba haciendo ahora un chiste. Ahí tenemos el Ikea ya, ¿eh, Fran? Sí. Cocinita. Lo he visto por internet. Ahí sigue habiendo una cocinita. Ojo. Entonces, claro. Pero no te dices... Te dice que no ha pasado por caja, ¿no? Que no la tenga alguien ya acogida. Por eso. Yo estoy pendiente. Si no, me llevo la exposición. La desmonto y me la llevo, ¿sabes? Vale. ¿No te ayudo? ¿A desmontarla o a llevarla? Estamos tan cerca, pero quedan tres minutos. A llegar por aquí. El GPS. El GPS se nos tiene locos. Vaya tascazo. Bueno, venga. Ya nada corriendo, ¿eh? Sí, 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 sí. Y a mirar si lo tiene alguien. Sí, claro. Yo estoy preocupado. Yo estoy también. Igual. Le damos el cambio con un carrito. Yo que se habla con vez con la señora. Mira, 20 eurillos de hoy. No se queda. Hombre, no le doy 20 euros porque si hubiéramos dado... Porque la puedes como apartar. Y nos decíamos... Ah, pues aparta la Tamara. Y me ha dicho... No, son 16 euros si la aparto. Ah, sí. Uuuh. No, pero... ¿16 euros por apartar algo, ¿sabes? Es como... No, no, no. ¿What? ¿Y dónde está la emoción? No, no, no. Pues venga, ahora aparcamiento. Otra historia. Otra historia. Que esto está petado. Rimo. Ahí. Ahí. Voy. Aquí en medio, déjalo. Así lo encontramos antes luego al salir. Ahí sea que hay sitio. Bueno, y seguimos en el coche. Después de unos 10 minutos... Vamos a aparcar. 10, dice. 20. ¿20 minutos, tío? No sé, no sé. 7 ya, ¿eh? Pero ya. Me ha echado el lecho, señor. ¡Amo! ¡Amo, mozo! Vale, Fran, ahora la primera, como lo hemos ensayado. En casa. Venga, vale. Venga, ese es tu objetivo. Ese sitio es tu objetivo. ¡Cian, chian! ¡Cinitiva! Oye, no veo lo que... Bravo. Sube. ¿Me subo? No, no, me caigo, tío. Si bravo. ¿Que no te vas a caer? Que me caigo. ¡Cian, chian, 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 chian! ¡Fran! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cian, chian, chian, chian! ¡Cian, chian, 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 chian! Por ahí arriba. Seguro. Ya está, Fran. Ya llegamos, ¿eh? Sí. No, ese... Espera, que te choque. No ha empezado creando nada. Ah, gracias. Yo soy yo. Yo... Por nosotras. Bueno, vamos a dejarlo en tonterías y vamos a por la cocina Que solo queda una Solo queda una cocina Cocina Bueno, 10 minutos ya, por lo menos dando vueltas también No nos encontramos Zona de niños Aquí en esta Joder, mi manera Ya la encontraremos Pero yo creo que por aquí ya hemos pasado varias veces Eh, nos acercamos Huele a cocina, eh Aquí cerca hay niños Martí Esto es por ti Esta Por fila lo he encontrado, chicos Martí, ¿te gusta? ¿Podemos? Nada, nada Oh, café Qué rico Qué rico, qué rico Ahí va Esto es zoom No sé He tocado aquí Mmm, se ve igual Da igual Ah, mira, esta lámpara me gusta, tío, por esto Ah, y por eso me gusta Porque tiene dos bolas Que no sé cómo Qué debería hacer Subir ¿Qué debería hacer? Ah, no ¡Holo! No la llevamos Menos mal que no está Tamara Si no se la lleva Tamara, castigada en casa Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Esto no acaba Seguimos 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 Venga, a correr Las códigos Fotégué y a coger cosas Que me ha mandado Tamara ¿Qué? ¿Hay más? Esto me ha hecho que lo coja Venga ¿Qué más? Menos mal que no ha venido Tamara Menos mal Seguro que esto es esto, ¿no? Ay, cógela tú, tío Están guapas Esto Esto me ha hecho que lo coja ¿Era esto o era esto? Ay, no Voy a mirar la foto Las dos cosas Fócame a mí, fócame a mí Yo soy el importante ahora mismo Vale Ah, sí, las dos cosas ¿Has visto? Tamara siempre las dos cosas ¿Esto? Todo lo que pueda Y... Miren Las ollas y cazuelas ¿Qué será esto? Eh, pues pesa lo tonto esto, eh ¿Por qué hablas así? Porque me sale Me sale esto solo Y una tarta No puede ser Una tarta de... De felpa De felpa, vale De felpa No sé qué es felpa Vale, de felpa Que lo he hecho mal Vale, Johnny ¡Abre la caja! ¡Ja, ja, ja! Tenéis que ver el vídeo ¡Eh! Mira, mira ¡Abre la caja! Mira, mira, mi mano Mira, mi mano Abriendo la caja ¡Ojo! Madre mía, hay gente a patadas Tamara, menos mal He te dicho que no viniera Porque entre tú y la niña Si estuviera así tú ¡HORROROSO! Vale, llega el momento A ver si hay cocinita o no, eh Es pasillo 23, sección 14 ¿Puesto para nada? Al ritmo que vamos No vamos a llegar Vamos a la 14 ¡Pam, pam! ¿Nos vamos ya? ¿Ya hemos cargado? ¡Por fin! ¡Mi cocina! ¡Uah! ¡Sí! ¡Sí! Mira qué mono Si esta Tamara se lo lleva ¡Qué cosita! ¡Qué cosita! ¿Quién es el pego más bonito? ¿Y la tartita no la encontraba? ¿Quién es el pego más bonito? Ya sabes Y yo perdón No te lo harás Tamara, que te lo hubieras llevado Sí, sí, claro Bueno, vamos a salir ya de aquí Estoy reventado Yo también, tío Estoy cansadísimo Justo lo iba a decir Nos quedamos un rato Paso, tío Así mirando la nada Muy grande y es muy pesado, la verdad Porque había muchísima gente Yo creo que eso ha sido el problema Sí La gente ha copiado demasiado Pero ya nos vamos Son... Nunca los habréis Pero son las 8 y 5 Sí, dice Una hora aquí dentro Es que ha sido una hora andando En realidad Bueno, ya hemos hecho un poco el paria Pero tampoco mucho Estamos en casita Vamos a descargar esto Y a dejarlo en el trastero En el trastero de momento Madre mía, mira el Frank Es un listo, ¿eh? Llevo una cosa y yo llevo 5 ¡Qué listo el tío! Luego dirá Que si gimnasio, tanto gimnasio o para nada Para llevar una cosa Tantas fotitos sin camiseta Para nada Ahí va con el balón en los pies Esta pelota no la ha regalado No la ha regalado De tu kids Madre mía, pero si no Que me toque Eso me gusta Que valore los regalos No, he perdido He perdido fuellos, Frank Ya no soy de que tú conocías Pero para mí siempre serás el mejor O... De verdad, o sea Pasé entre mala noche Mal día De todo Y es que empalmo Un costipado con otro Y es que no se me acaba de ir Es horrible, ¿verdad? Y nada, hemos venido Porque como visteis ayer Martina casi se queda sin regalo De cumpleaños Ya Sí Está muerta Está muerta, muerta Pues eso Que ya tenemos cocinita Para el cumple de Martina Porque de verdad Está como loca Con la cocinita No hay día Que no nos pregunte por ella Y... Bueno, el caso es que vi En Pinterest Un montón de idea Para acostumbrar La... La cocinita de Ikea Porque Martina en realidad Quería una cocinita rosa Que vimos vintage Pero era de otra tienda Y valía como 199 euros Era hiper cara Era hiper cara La vimos por Amazon Y era muy cara Muy cara La de... La de Ikea Si no recuerdo mal Valía 89 euros Sí, creo que vale Y bueno La vamos a acostumizar Y al final se nos va a quedar En realidad Cienciento o diez euros O algo así Ahora lo diremos A ver Sin contar los... La decoración Que le compras aparte Sí, pero bueno Eso se lo he regalado A mis abuelos Por su cumpleaños, ¿vale? O sea, a mis abuelos Le han comprado Lo que es la... La comidita Los platitos Y todo ese tipo de cosas Que van en la cocinita Pero bueno Nosotros Nosotros Jonathan y yo Le hemos comprado La cocinita Entonces vamos a customizarla Ella la quería en rosita No os tiréis por lo de los estereotipos Simplemente a Martina le gusta el rosita Como... Pues bueno Pues como... Tampoco va a ser rosa Antera pintada No va a ser rosa Va a tener una puerta O lo de dentro del microondas O sea, cosas así Va a tener detallitos A lo mejor ni siquiera tiene lo que yo te digo O sea, pero... Sí Bueno, el otro día Se quería disfrazar de Superman Y quería ir... ¿Verdad? Sí, verdad Y ahora está con que es Superman O sea, que bueno Lo que pasa Pues que a ella le gusta el rosita Le hace gracia Y ya está Y lo vamos a pintar Como a ella le gusta Bueno, pues lo que os comentaba Que bien pintar Es un montón de ideas Para customizar La... Cocinita de Ikea Y pues ponerle papel pintado O pintarla No sé Algo que me ha quedado Súper original Súper bien Eso sí Si me sale bien Porque si me sale mal A lo mejor queda Un horror de cocina Y me arrepiento toda la vida De intentar la customizar Te paramos bien en la caja Y la descambiamos Madre mía Esto puede salir muy mal Cuchofletillas Total ¿Te vinimos a una tienda de bricolaje? A ver Quiero comprar pintura Charpent Creo que se llama El spray Porque va a ser Mucho más rápido Y mucho más fácil Para pintarla Pero bueno Vamos a ver que tienen aquí Y ahora os enseñamos Jope Ya tienen la decoración de Navidad Ay mira que bonito Los carruseles Johnny Mira que bonito Esto irá a un tren A mí me gustaba El año pasado ¿Te acuerdas? Un tren que subía por el árbol Oh Mira que bonito Qué cosa más bonita Para la Navidad Lo que pasa Yo no sé si a vosotros Os pasará Pero yo como que Gastarme 70 euros Para ponerlo Un mes al año Me da mucho Mucha pereza Gastarme tanto dinero En estas cosas Por eso mismo Yo entiendo Que estas cosas Son preciosas Y que queda la casa Súper bonita Pero yo como que 99,95 No me gasto Soy muy rata Para esas cosas ¿Qué le vamos a hacer? Ay mira Jonathan Es esta ¿Ves? Yo creo que este Rosita puede quedar Muy mono O este Que es un poquitito Así como más vintage Es esta la pintura Que tiene que ser Madre Madre de amor hermoso Lo que vale el bote A mi me hubiese gustado Pintarla en este color Pero claro Es que Martina no Dice que no Pero a mi este color Me parece súper bonito Mira a lo mejor Aquí hay más Tenemos que llevarnos El dorado Ah mira verdad Aquí hay un montón más Sí hay un montón más Mucho más baratos además Sí pero El charpain Tiene que ser para la madera Y luego Para los detalles Que quiero poner de la cocina Los quiero en dorados Es que yo ya la tengo visualizada Con chufletillas Como moqueas Tengo que vacío Sí te uso Lo siento Si me oís moquear Es que moqueo muchísimo Lo siento A lo mejor es un poco desagradable Yo lo entiendo Pero estoy súper constipada De verdad No se me va Mira Oro Oro Este Oro puro Oro puro Me gustaba más El color bronce Así que no es oro 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 pero más chiquitito Es que no voy a utilizar tanto Pues ese Pero para todas superficies Efecto metal Interior Secado rápido Tiene que ser como para plástico Yo creo ¿Qué es lo mejor en oro O en bronce? En bronce Vale Mira estamos dudando En poner De fondo Este papel Que es como de Goodcase Son manteles Pero los vamos a poner como Si lo vamos a grabar O este que es como A mi me gusta este No este Este me gusta El estilo vintage No se vamos a pensar El camino Porque a mi se me llama Un flot El de los cookies A mi no tanto Pero es que va a quedar así Muy guay Con el rosita Los detalles en bronce Ya pero es que ese también quedaría muy guay Venga vamos a cambiar A las niñas Al carro ¿Qué hace Martín? Así hace la sinita Sí Uy que guay Esta gordita Que se acaba de despertar Tiene toda la chaqueta puesta La tía Porque estaba en el carrito Y ahí está mamá trabajando Editando este vídeo Los clics que ha habido antes de este vídeo Evidentemente Mira tiene una baby lol en el baño Adiós mía te queremos La quita el cuerpo Y la pelo Es la más rara que tenemos Con el pelo brillante Tiene pelos Y lo gracioso es A ver si no sé si se verá Tiene pelos Lo gracioso es que si las mojas Las muñecas o lloran O escupen agua O hacen pis Esta evidentemente Como veis no tengo agujero aquí Así que no hace pis Y aunque tenga agujero en la boca Esta llora A ver si se ve Mira Y si Si le apretáis un poquito Mira como llora pobrecita Mira Que te pasa Que te has hecho viejita Mira Como el pelo de Ariel Si Y a ver de que otro color se pone Amarilla Amarilla Ayuye papa Impresionante Que bonita Marti Y ahora Al rojo Y tu mía Que opinas Papi Se pija más la bomba Eh Papi Papi Me ha quedado La mochada Te ha quedado chulísima Mira ¿Hacemos la bandera de España? Si Es la mariposa española Una nueva raza Mira A la cotilla Bueno Es que mi papi Me manda a castillo Yo no te manda a castillo Mira Aquí Y Y Por aquí Y ahora Para eso Papi Uuuu Que mía Bueno Ya estoy yo Y quiero que Pese a todos Cuando Uuuu El casco El casco El casco es mío El casco El casco es mío El casco es mío Toma ¿Se lo ponemos a Mía? Si Y Todos Mira Cusitas Que Hasta se oye Que yo Yo A ver Que voy a lavar Voy a lavar Mira Que guapa es la mía Es mi cariño Yo voy a hacer Las tropezas Pitar años Para papá ¡Esclaro! 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 ¡Aaaah! ¡Una sorpresa! Me hace un pintalabios ¡Sí! ¡Esclaro! 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 Es el rosa número 2 ¡Te quiero mucho que dame! ¡Yo te quiero! ¡Pi! ¡Papi! ¿Qué estás lleno? ¡Dri! 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 Bueno Guchofletillas, como habéis visto Ya que Jonathan nos ha grabado un poquito mientras que yo editaba Ya estamos en casa Y bueno Ya hemos comprado todo lo necesario Para customizar la cocinita Del cumple de Martina Creo que va a quedar súper chula y muy original Así, en rojo mola un montón ¿Verdad Jordi? Bueno mirad, yo la idea Realmente la saqué de aquí, de Pinterest ¿Vale? Lo que pasa es que Pinterest ya sabéis que es una aplicación para el móvil Y bueno, aquí creo que lo vais a ver mejor Pero hay un montón de ideas, ¿veis? Para customizar las cocinitas de Ikea Pero bueno La nuestra yo creo que va a ser Diferente a todo esto que hemos visto Porque al final le vamos a poner nuestro toque Y no sé, creo que va a quedar genial Va a quedar súper chula Creo que empezaremos mañana a grabar el proceso Porque esta semana tenemos muchísimas cosas que hacer Yo tengo un montón de trabajo Tengo reuniones, aparte de que El cumpleaños de Martina en el cole Se va a celebrar el día 8 De noviembre Junto con otros niños del cole Que lo celebran el mismo día Entonces tengo que ir a su clase Vamos a hacer actividades Entonces va a estar también súper guay Luego el jueves tenemos la fiesta de otoño Que también vamos a ir los papis Entonces esta semana tengo un montón de cosas Así que mañana vamos a empezar a A trabajar Yolata y yo Uy Perdonad porque con el constipado estoy Que no cuadro Pues eso, que Yolata y yo mañana vamos a intentar empezar A customizar la cocinita No sé si os apetece que os grabemos el proceso Y luego lo subamos Por si os apetece que tengo mucha gana La verdad es que creo que estoy más ilusionada Yo con la cocinita Que Martina Pero bueno Yo no quiero al cole ¿Vayas a dirigir al cole? No ¿Por qué? Porque se ha secado No quiero al cole Que no con papá Papá Mañana te lleva papá al cole ¿Quieres que mañana te lleva papá al cole por la mañana? Pues ya está Nada mucho fletillas Ya me voy a despedir He dejado hecho pescadito al horno Que hemos hecho esta mañana Y ya lo hemos dejado hecho Lo van a comer Jonathan y Martina Porque yo ya sabéis que he pescado Como que no Pero bueno Tengo puré de calabaza que me sobró Así que yo me voy a tomar eso Que encima esta calle me viene genial Para el constipado Porque encima estoy como destemplada Y nada Me voy a despedir ya Que si no el vídeo se va a hacer muy largo Porque he juntado dos días Y Jonathan y Fran Para mi sorpresa grabaron bastante Así que espero que os haya sido divertido Aunque creo que os ha mareado un poco Porque no saben esto De que no se debe de mover muy bruscamente la cámara Eso no lo pillan todavía Pero bueno Espero que os haya divertido Si es así darle a like Ya sabéis que toda la info de nuestras redes sociales Y todo lo tenéis en la cajita de información aquí abajo Dejad vuestro comentario Que me hace muchísima ilusión leeros Os mando un mensaje enorme Y nos vemos en el próximo día ¡Os quiero mucho! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!